Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar más ofertas en productos comestibles en la tienda de CVS para la semana que culmina el sábado 16 de julio, pero antes de comenzar como siempre gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like y un par de puntos importantes es que estas ofertas yo las pude verificar en línea, sin embargo ustedes la pueden hacer en la tienda también. Lo siguiente es que si no es un precio de oferta, los precios van a variar de región en región, por lo tanto tienen que ajustar su matemática de acuerdo al precio en su región y lo tercero es que si lo optan por hacer en línea y le cancelan un producto o la orden, no es mi culpa, es algo que no sucede con frecuencia pero siempre se los tengo que mencionar, ahora sí con eso dicho vamos a comenzar. Les quiero recordar como ustedes pueden revisar distintas ofertas en comestibles, simplemente van a la página de CVS.com, van a estas tres rayitas que están en la parte de arriba, le dan clic allí y van donde dice shop, una vez que ustedes le den a shop van a encontrar la opción que dice grocery, le van a dar clic allí, una vez que estén en groceries, en vez de ir hasta abajo como casi siempre se los muestro, van a darle clic donde dice show more categories y luego ahí van a ver grocery deals, le van a dar clic allí y ahí les van a salir todas las ofertas en productos comestibles. Ahora si ustedes quieren ver una oferta específica, le van a dar donde dice filters que es filtro y allí van donde dice on sale, van a dar donde dice see more y pueden ver todos los productos que están a precio de oferta, ya sea un precio específico de oferta o compra uno no gratis, compra uno no 50% y eso, así que lo único que tienen que hacer es darle clic al precio que ustedes quieren, por ejemplo voy a decir sell 199 que es que me muestre todos los artículos de comestibles que están a precio de oferta 1.99, voy a cerrar la X y luego me va a mostrar todos los productos que están a 1.99 y si ustedes quieren saber qué productos están específicamente en su tienda, simplemente le dan a filters otra vez o el filtro y donde dice start shopping a poner su dirección, donde dice change, ustedes van a poner allí su zip code, su código postal y les va a mostrar la lista de tienda y ustedes seleccionan la tienda de ustedes y luego les va a mostrar todas las ofertas que están disponibles en esa tienda, ya sea para ser recogida o para ser hecha en la misma tienda, así que como siempre me gusta recordarle esto porque es una manera bastante sencilla de revisar qué productos incomestibles están en precio de oferta. Primera oferta es este Gold Emblem Abound Heavenly Light Popcorn, son las bolsas de 5 unidades que están a precio de oferta a 1.99 dólares. Yo decidí agregar 4 de ellos, por los 4 de ellos fue 7 dólares con 96 centavos. Yo tenía un cupón personalizado de 2 dólares menos en la compra de 8 que aplicó, lo cual lo bajó a 5 dólares con 96 centavos o 1 dólar 49 por cada uno y si lo optan por hacer en línea se envía gratis con CarePass. Y este es el cupón de 2 dólares menos en la compra de 8 Gold Emblem and Abound Nuts, Trail Mix or Salty Snacks. Así que buenísimo allí. La siguiente compra es este Gold Emblem Roasted Light Sea Salt Almonds. Es el contenedor de 6 onzas que están a precio de oferta a 2 dólares con 99 centavos. Tenemos un App Only Coupon, un cupón que solamente está disponible para agregar en la aplicación, de 50 centavos menos en la compra de 1, lo cual reduce el precio a 2 dólares con 49 centavos y es otro producto que se envía gratis con CarePass, buenísimo precio de 4.39 a 2.49. Y aquí pueden ver el cupón de App Only que es el cupón que solamente está disponible en la aplicación para agregar que es de 50 centavos menos en la compra de Gold Emblem or Gold Emblem and Abound Regular Size Nuts. La siguiente compra es este Maxwell House Ground Coffee. Es el contenedor de 30.65 onzas que están a precio de oferta a 5.99. Por dos de ellos sería 11 dólares con 98 centavos. Yo tenía un cupón personalizado de 3 dólares menos en la compra de 12 dólares o más para café o té, lo cual redujo el precio a 8 dólares con 98 centavos o 4 dólares con 49 centavos por cada uno, que parece un precio súper espectacular considerando que el precio original por este producto es alrededor de 13 dólares. Así que de 13 dólares a 4.49 me parece súper espectacular. Otra opción para utilizar el cupón de 3 en la compra de 12 son estos Twinnings of London Black Tea. Esta variedad que yo les estoy mostrando tiene distintos sabores. Vienen con 20 bolsitas de té. Están a precio de oferta a 2 por 6 dólares. Yo decidí agregar 4 de ellos. El total fue 12 dólares. Utilicé ese cupón de 3 en la compra de 12, lo cual redujo el precio a 9 dólares o 2 dólares con 25 centavos por cada paquete, que me parece espectacular considerando que el precio original por cada uno es alrededor de 4 dólares. Así que otra opción utilizando ese cupón de 3 en la compra de 12. Aquí pueden ver este fue el cupón, 3 dólares menos en la compra de 12 dólares o más para cualquier café o té, incluido en los instantáneos o los de bolsas o los que están en contenedores. La siguiente compra, esta compra se la estoy mostrando haciéndola en línea, pero luego tengo otra opción haciéndola en la tienda. Si lo compran en línea, lo que pueden hacer es comprar dos de los Nature Valley Granolas. Es el paquete más grande que viene con 24 unidades que están a precio de oferta a 4.99 y dos de los Fiber One Oats que también están a precio de oferta a 4.99. El precio por los cuatro productos sería 19 dólares con 96 centavos. Tenemos dos cupones digitales, uno de 50 centavos menos en la compra de dos para el Nature Valley y otro de 50 centavos menos en la compra de dos para el Fiber One. Aparte de esos cupones, si ustedes tienen el cupón de 4 dólares menos en la compra de 15 dólares o más para productos del desayuno, eso va a aplicar, lo cual bajaría el total a 14 dólares con 96 centavos por los cuatro paquetes o aproximadamente 3 dólares con 74 centavos por cada uno, que no me parece nada mal porque estos productos normalmente están alrededor de 7 a 8 dólares en CVS, así que buenísimo ahí. La razón por la cual digo que esto es en línea es porque recuerden que los cupones digitales reducen la cantidad necesaria para utilizar cualquier cupón personalizado de gasta, por eso que tuve que agregar uno más. Ahora, si ustedes quieren hacerlo en la tienda, lo que pueden hacer es comprar tres de cualquiera variedad, puede ser el de Fiber One o el de Nature Valley. Comprando tres de ellos, el total sería 14 dólares con 97 centavos. Utilizarían el cupón digital de 50 centavos menos en la compra de dos, dependiendo de la variedad que ustedes compren, el Nature Valley o Fiber One, y utilizar ese cupón de 4 dólares menos en la compra de 15, y eso bajaría el total a 10 dólares con 47 centavos por los tres paquetes o 3 dólares con 49 centavos por cada uno, así que buenísima oferta. La opción que tienen utilizando ese mismo cupón de 4 dólares menos en la compra de 15 dólares o más para productos del desayuno, es agarrar 6 de este Special K Cranberry Almond Chewing Nut Bars de 6 unidades. Hay distintos sabores, están a precio de oferta a compra 1, 1 gratis, a 4.99. Así que si agarran 6 de ellos, le van a cobrar 3, que el total sería 14 dólares con 97 centavos. Utilizarían ese cupón de 4 en la compra de 15, y eso bajaría el total a 10 dólares con 97 centavos por los seis paquetes o aproximadamente 1 dólar con 83 centavos por cada uno, que me parece muy bien considerando que el precio original es 4 dólares con 99 centavos. Este es el cupón a que me refiero, de 4 dólares menos en la compra de 15 dólares o más para productos del desayuno, que incluye cereal, granola, oatmeal y mucho más. Así que bueno allí. La siguiente oferta es de los Twizzlers Bites, son los paquetes de 5 onzas que están a precio de oferta a compra 2 y te dan el tercero gratis. Lo que pueden hacer es agarrar 6 de ellos, le van a cobrar 4 de ellos, el total sería 7 dólares con 96 centavos. Si ustedes tienen el cupón personalizado de 2 dólares menos en la compra de 7 dólares o más de Twizzlers, eso va a aplicar, bajando el total a 5 dólares con 96 centavos por los seis paquetes o 99 centavos por cada uno. Y aquí pueden ver el cupón personalizado que como mencioné es 2 dólares menos en la compra de 7 dólares o más Twizzlers Twist y como pudieron ver ese cupón se aplica para ese producto. La siguiente opción son de los M&M's Milk Chocolate Candy, este es el tamaño familiar, la bolsa de 19.2 onzas que están a precio de oferta a 5 dólares con 99 centavos por cada uno. Por dos de ellos sería 11 dólares con 98 centavos. Utilizaría un cupón de 3 dólares menos en la compra de 12 para Candy y eso bajaría el total a 8.98 por los dos o aproximadamente 4 dólares con 49 centavos por cada bolsa. Otra opción utilizando ese mismo cupón es comprando 6 de los Lifesavers Gummy Exotics de 7 onzas. Por 6 de ellos sería 12 dólares. Utilizarían ese cupón de 3 dólares menos en la compra de 12 y eso bajaría el total a 9 dólares por los 6 paquetes o aproximadamente $1.50 por cada paquete que no me parece nada mal para este tipo de productos. Y aquí está mostrándose que se envía gratis con CarePass si lo deciden hacer en línea. Y este es el cupón mencionado de 3 dólares menos en la compra de 12 dólares o más para Candy. Lo único que excluye son los dulcecitos que están en la área de la caja. Eso es todo y espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like y como siempre muchísimas gracias a los miembros de mi canal a compras gratis y más con Evelyn, a Equipo Cuponero y a Nena Esmeralda muchísimas gracias por el apoyo adicional. Con eso dicho, en el próximo video. Bye, bye.